Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Melania Trump copiándole el estilo, el look a Leticia, a la reina Leticia de España. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Hace unos días, la reina Leticia se presentó en la entrega de premios Francisco Cerecero de periodismo con un impactante y elegantísimo look que fue ampliamente comentado dentro y fuera de las fronteras de España. La reina, ícono de estilo internacional, prefirió un traje negro del diseñador belga Dries van Noten de inspiración oriental y con un estampado de flores doradas. El día 14 de diciembre, el día de hoy, se celebraba una recepción en la Casa Blanca para unos cuantos invitados, celebrando que el presidente Trump ha impulsado una medida para garantizar más dinero y tiempo en los permisos de maternidad entre los trabajadores federales. Una de las asistentes invitadas a la Casa Blanca, de nombre Rachel Joy Knight, pastora cristiana, acudió a la cena y en su Instagram nos ha enseñado el vestido que lució Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos. Efectivamente, el mismo que había estrenado dos semanas antes la reina Leticia, y con esto un éxito para el diseñador van Noten, que puede presumir de haber vestido en el mismo mes con una pieza de más de 1.800 euros a dos de las mujeres más emblemáticas del planeta. Tampoco es novedad para el diseñador, en su tierra ya había sido elegido en múltiples ocasiones por la reina Matilde, y en lo que respecta a la Casa Blanca, Van Noten fue elegido también por Michelle Obama, la antecesora de Melania Trump. Bueno, pues este look sin duda causó sensación y tanto así que la primera dama de Estados Unidos decidió adoptarlo también. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día. Gracias por ver el video.